¡Suscríbete! ¿Y hoy por hoy más contentos en Navarra? Bueno, deportivamente hablando sí, la verdad es que ha sido un año lleno de éxitos desde que comenzamos la temporada. Es verdad que empezamos con un pequeño problema de que se nos fue el portero y hubo que reaccionar rápido, pero una vez ya que hablamos de lo deportivo, pues desde los comienzos que nos empezaron a salir muy bien todos los resultados, fuera de casa, en casa, hemos estado casi toda la temporada entre los cuatro o cinco primeros, participación de la Copa del Rey, jugar los play-offs por el título, que era la primera vez que jugábamos, la pena ha sido que a última hora hemos quedado un poquito más abajo y nos ha tocado el Sabadell, pero bueno, en líneas generales la verdad es que podemos considerar que ha sido un éxito de temporada. Y vamos a ver precisamente imágenes de esa primera e histórica participación del club Waterpolo Navarra en esos play-offs de lucha por el título en la que os enfrentasteis al Sabadell, un rival que obviamente partía como claro favorito. Sí, la verdad es que el potencial que tiene ahora el Sabadell no es el mismo de hace dos o tres años que logramos vencerles y bueno, también es verdad que el día que jugábamos aquí el partido contra el Sabadell del play-off, pues fue un día muy especial para nosotros, de despedidas y de todo, que también yo creo que se notó un poquito a la hora de comenzar el partido. Pero bueno, en definitiva yo creo que se ha hecho un gran partido también, sobre todo el de vuelta sí que pudo demostrar que nuestro nivel de juego no es como el resultado que tuvimos aquí y la verdad es que en ese sentido estamos contentos. 11 a 8 quedasteis en ese encuentro que estamos viendo precisamente en la piscina y en tierras catalanas en la que el equipo se vio como plantó cara al poderoso Sabadell, que por cierto el equipo femenino este pasado fin de semana se ha proclamado campeón de Europa. Efectivamente, a nivel yo creo que mundial tanto el water polo masculino como femenino pues está con muy buen nivel y lo está demostrando que el equipo de chicas ha conseguido ser la campeona de Europa y ahora el barceloneta va a participar dentro de unos días también en la Final Four. Será también igual un poco más difícil, pero bueno, ahí está también entre los cuatro mejores. Como en otras modalidades, Cataluña tiene ahí bastante poder, por ejemplo en béisbol sobre todo y incluso también ocurre, hockey, patines sobre todo, pues ya sabemos, hay campeones de Europa. Sí, tiene mucho poder, se juega a todos los tipos de deporte, pero también hay que decir que es donde más dinero apuestan por el deporte. Tienen unos presupuestos muy elevados, no tienen nada que ver con lo que tenemos nosotros y tienen una mentalidad diferente a la que tenemos nosotros, que es la de patrocinar la cantera no patrocinar, promocionar la cantera y con eso pues intentar que la mayor parte de los jugadores sean de casa y eso se nota. Y también tienen instalaciones. Y también tienen instalaciones, efectivamente. Hay algo que aquí vosotros también tenéis, vamos, ¿no? Nosotros tenemos todos los entrenamientos que tenéis que rotar. No, la verdad es que es un handicap que tenemos, además pues en División de Honor está obligado a participar en piscina grande de grandes dimensiones y la única que hay en Navarra es Amaya y este año pues hemos sufrido inundaciones, eso también ha hecho que un partido lo tengamos que atrasar, que luego hemos perdido un poco el ritmo, pero bueno, es un poco lo que tenemos ya desde que somos Baterpolo Navarra y con eso tiramos para adelante. Hemos visto el partido, el segundo partido, el partido de vuelta que disputasteis en tierras catalanas, comentabas ese emotivo primer partido, ¿no? El de Ida que sí que se perdió de una manera más contundente, pero prácticamente viendo la entidad del rival era secundario, ¿no? El resultado en cierta manera, ¿eh? Entiéndeme, porque obviamente todo el club Baterpolo Navarra quería pasar, pero por esas circunstancias tan especiales, ¿no? Con las que se ha vivido esta recta final de temporada. Sí, otros años los jugadores se van porque quieren o porque decide el entrenador que prefiere cambiar, pero este año, pues bueno, viendo las perspectivas de que el año que viene, pues el tema económico, sobre todo el que aporta tanto el gobierno de Navarra como el ayuntamiento, pues tiene más dificultades y tampoco te están diciendo si van a dar, si no van a dar dinero, lo que no podíamos hacer era arriesgarnos a continuar el mismo nivel que teníamos hasta ahora y les tuvimos que avisar ya hace un par de meses que, a no ser que saliera algo hasta el mes de junio, pues algún patrocinador que en los años que íbamos de Baterpolo Navarra no hemos tenido, pues que no podíamos contar con ellos, pero no por nada, sino por tema económico. Es una pena, que al final, al final es una pena, pero es verdad que es lo que te marca y el presupuesto es el presupuesto y tener una plantilla, pues de ciertas dimensiones es inviable. Sí, nosotros de hecho, el presupuesto del año que viene es un 60% menos que hace dos años ya, pero es que de ese presupuesto, casi el 40% se lo lleva al alquiler de instalaciones. Entonces, claro, al tener ese hándicap que no lo tienen otros clubes, pues bueno, es lo que nos hace a tener que participar prácticamente con los jugadores de casa, que dicho sea de paso, también servirá para ver si toman un poco más de responsabilidad y yo creo que también lo podemos hacer muy bien. ¿A sacar más Uceros, más Munarri, más Eguila? No, hay muchos jugadores. De hecho, este año, a lo largo de toda la liga, Manel ha contado con 29 jugadores. De los 29 jugadores, 5 eran fuera de Pamplona. Entonces, es verdad que algunos han jugado solo uno o dos partidos, pero yo creo que ese número indica qué cantera tenemos. Entonces, bueno, ahí estará Manel para que elija él. El 80% de los jugadores que ha utilizado Manel Silvestre en concreto, para que la gente le guste siempre los porcentajes, 80% de navarros, eso no ocurre en ningún otro equipo de élite, de la comunidad. Por ello, ¿se siente Fernando Munarriz un poquito, no sé si con desaliento, bestia, panorama desolador con el tema de las instituciones? ¿Cómo está promocionando el club Water Polo Navarra el deporte del Water Polo, con esa cantera que además sale a la élite? Yo entiendo que la situación económica actual es muy complicada. Nosotros, desde el origen, nuestra misión fundamental es promocionar el deporte en Navarra y promocionar los jugadores navarros para poder estar lo más alto posible. Para nosotros sí que es mucha ilusión, nos hace mucha ilusión el que juegue en cuanto más jugadores, pero bueno, económicamente también es verdad que no podemos hacerles partícipes como les hacen en otras comunidades. Pues económicamente para poder solventar gastos, aunque sea de gasolina o de muchas cosas, porque al final tienen que estar o trabajando o estudiando y dedicando casi el mismo tiempo que unos profesionales. Pero bueno, ahí es lo que tenemos ahora. Fernando, estamos hablando del presupuesto. Yo quería hacer hincapié en una idea y es que hablas que el presupuesto del año que viene es un 60% menos presupuesto que el de hace dos temporadas. En este año, mejor temporada del club Waterpolo Navarra en la élite, ya era un 20% inferior al del año pasado. Efectivamente, conseguimos mantener, bueno, excepto a Dani Zerkolz, porque ya se nos iba ya todo el presupuesto, mantener a todos los jugadores con importantes ya recortes y luego, como en los años anteriores, lo que no hicimos fue gastar dinero en pretemporada. Claro, empiezas la liga sin una preparación, vamos a decir, adecuada. Y luego, pues, todos los viajes de esta temporada se han hecho en el día, saliendo a las 4 de la mañana, volviendo nada más a acabar el partido. Y bueno, pues se hace muy duro todo eso. Ya nos comentó Manel, que te acuerdas que estuvo aquí. Estuvo aquí en tiempo de descuento al comienzo de la temporada y nos decía precisamente esto, que no sabía, tenía la incógnita un poquito de cómo iba a rendir el equipo, porque no se había podido hacer pretemporada, no se había, pues, por ejemplo, haber ido a Cataluña, ¿no?, para haber jugado unos cuantos partidos por ahí. No hace el pretemporada nunca, ¿no? Sí, sí, fíjate qué temporada, ¿no? Por eso. Viajar a las 4 de la mañana, eso, eso, eso. No, bueno, pues, no sabemos cómo habrá que hacer el año que viene, pero de momento será algo parecido. ¿No le dan ganas, Fernando, a uno, con todo esto que estamos hablando, de ese porcentaje que llama la atención, por lo bueno que es de jugadores navarros en la élite, en la división de honor del waterpolo nacional, todos estos problemas ahora económicos que se está pasando, la pérdida de las ayudas de las instituciones, ¿no le dan ganas a uno de decir, mira, oye, oye, que apaga y vámonos, que me aparto porque es que estoy poniendo todo de mi parte y no recibo respuesta? ¿Le han dado ganas a Fernando? Pues de vez en cuando sí, es un poco mezcla de todo, ¿no? Mezcla de esto que a veces ves, pues, que deportivamente las federaciones, pues, te ponen zancadillas, no en, igual en el primer equipo, en las categorías inferiores, porque además hay que tener en cuenta que no solo tenemos el equipo de división de honor, tenemos otro equipo en segunda nacional, que pocos deportes en Pamplona o en Navarra, pues, excepto Osasuna, no sé si hay algún otro que tiene dos equipos en categoría nacional. Y mantener todo eso, pues, cuesta mucho sacrificio y, bueno, pues, siempre esperas que te apoyen un poquito más, ¿no? Pero hay veces que te entra el bajón. ¿Cómo está la situación del club waterpolo Navarra con el tema del IVA? Que la semana pasada hubo representantes de los clubes de élite navarros en el Parlamento para tratar este tema. Bueno, nosotros fuimos uno de los equipos que nos reclamaron el IVA de los últimos cuatro años y, al final, bueno, pues, llegamos a un acuerdo con el gobierno de Navarra y el grupo que se presentó ante el Parlamento, pues, no contó con nosotros. Ni siquiera hemos recibido una llamada para ver si queríamos participar o no. Sorprendido, ¿no? Bueno, oye. Es lo que hay. Eso es. Cada uno verá. Hablábamos eso de... Para que la gente se haga un poquito a la idea, ¿no? Estamos hablando de eso de la próxima temporada, un 60% menos de presupuesto de AC2. Entonces, ¿nos puedes dar una cifra para que la gente vea por qué podemos estar hablando? No, no, no se piensen que aquí estamos hablando de grandes cifras. A ver, lo que estamos hablando de todas las categorías del waterpolo para el año que viene son unos 180.000 euros para el año que viene. Teniendo en cuenta que unos 60.000 euros son para alquiler de instalaciones, derechos arbitrales son otros 10.000, los viajes de las dos categorías que tenemos son otros 25.000 o 30.000 euros por lo menos, pues bueno, la verdad es que es lo mínimo prácticamente que se puede tener. O sea, el 50% de ese presupuesto es para plantilla, casi. Para plantilla. Plantilla, entrenadores... No, 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 al final, si te pones a pensar... No, no, es que tampoco te he hablado todo lo que hay de gastos por el camino. Por eso te pregunto, porque la gente pensará que es para plantilla. No, 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 mucho menos. No, de hecho, pues bueno, pues tenemos tres o cuatro entrenadores de equipo a base, pues que algo se les intenta pagar al primer entrenador y todo lo demás son gastos, pues intereses bancarios porque hay que pedir el dinero por adelantado, no sé, muchas cosas más. Por eso te pregunto, porque la gente iba a pensar que los jugadores de waterpolo podían cobrar aquí una pasta y no. No pueden vivir de esto, no. Los cuatro que se han marchado, podemos decir, aunque unos con más estancia en el club waterpolo Navarra, otros con menos, por ejemplo, el británico Son King, que han dejado huella, ¿no? Se han dejado huella y se han ido con huella también. Por ejemplo, yo he estado cotillando un poquito el Twitter de Son King, que le sigo en Twitter y las palabras que te decía, pero si tú llevas aquí unos meses, chico... Llevo unos meses y hablando poco castellano, pero bueno, la verdad es que, bueno... ¿Qué pasa? Aquí somos, yo creo que el carácter navarro también es como es, al haber mucho navarro también fomenta todo esto y luego además también dentro de todo lo que es todo el equipo hay mucha juventud también. Entonces, claro, vienen con 22, 23 años, se encuentran con gente que son de su edad y la verdad es que, bueno, sus padres también han venido a lo largo de la temporada a tres o cuatro partidos y se han ido también muy contentos de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, eso también te deja un cierto orgullo de que todo el mundo se va con buenos recuerdos. Con Chakach, que lleva cinco años, o André Yosef, que lleva tres... Y da un poquito de pena, por ejemplo, también por un Borja Jiménez, ¿no? Que va... Sí, bueno, lo pasas... Que ha encontrado trabajo y tal como están las cosas, como para rechazarlo, ¿no? Ya que no se puede vivir del water polo... Sí, lo que pasa es que lo que le ha ocurrido es que el trabajo le va a hacer desplazarse fuera de Navarra, ¿no? Porque si hubiese seguido trabajando, pues bueno, entrenando más o menos podía haber seguido con el equipo, pero bueno, nosotros lo que sabemos es que del water polo no van a vivir, les intentamos inculcar a todos que primero son los estudios y el trabajo y a partir de ahí, pues bueno, lo que se pueda. Hombre, en plan de broma, si le pilla cerca algún partido se puede pasar, ¿no? Porque la situación que habéis tenido con el portero, ¿no? Sí, pero creo que le pilla lejos esta vez. ¿Se va al extranjero? Pero ha sido curiosa, ¿no? Por ejemplo, esa situación que habéis tenido con Juan Carlos. Bueno, a Juan Carlos le hicimos una propuesta de venir a Pamplona. Él estaba buscando trabajo en Madrid y como se nos acababa el tiempo, porque solo había un par de semanas pues para poder organizar todo, pues le propusimos a ver si quería entrenar en Madrid y venir a los partidos. Antes hablamos con los jugadores, a todos les pareció que, bueno, pues una salida que si no podíamos... Igual la temporada no habría sido como la que hemos tenido, ¿no? Y la verdad es que le ha estado también muy contento y, bueno, confiamos en que pueda seguir el año que viene, también así. Y si no, oye, a Manel... Deportivo. Le tiramos a la piscina, ¿no? Ya ocurrió, ¿eh? Igual hace que debutara Miquel Lucero, creo que fue ese año. Sí, ocurrió. Sí, iba a debutar Miquel, teníamos a un australiano que tuvo una lesión de brazo y además venían los partidos más importantes de la temporada, ¿no? Que ahí nos podíamos jugar el mantenernos y, bueno, se atrevió a tirarse al agua y se ve qué experiencia tenía. Sí, sí. Lo he contado de más aquí cuando... Sí, sí. Tenemos por ahí por el archivo esas imágenes y siempre cuando viene Manel se las ponemos. ¿Manel continuará? Imagino que no... ¿Tal problema? Pues Manel seguirá con Waterpolo Navarra siempre que él quiera. En principio, de lo poco dinero que nos queda pues es para intentar mantener a Manel y, bueno, con él cuando vino hicimos un contrato de tres años y luego hemos ido ampliándonos sin más, dándonos la mano y prácticamente sin hablar. Es decir, el año que viene sigues, ¿no? Pues en la cena de despedida solemos hacerlo y él dice que sí, está muy contento y nosotros también. ¿Y cuándo es esa cena de despedida este año? No, ya ha sido. ¿Ah, ya ha sido? El partido del Sabadell. Sí, sí, no hay ningún problema. Ah, pues ya está. No, 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 que sí, que sí. Ah, vale. No, sí, sí. Es una pieza fundamental, ¿no? Para el club Waterpolo Navarra por todo lo que ello conlleva porque dentro, por ejemplo, en los últimos años de esos problemas para contratar jugadores él ha sido importante. Hombre, yo creo que los años que no hemos tenido a un entrenador de su categoría hemos tenido, hemos sufrido para poder fichar a gente buena y desde que está él que además vino cuando estábamos en primera división no solo el que venga en fichajes buenos que sí que lo ha conseguido, yo creo que la relación con vosotros, la relación con las categorías inferiores es muy diferente. Cualquier entrenador no se habría adaptado ni se adaptaría a que tengamos que ir a cinco piscinas a entrenar, que un día es aquí, que otro es allá, que haces el viaje en el día, eso es muy complicado. Y Manel, bueno, ha entendido nuestra situación, aceptó en su día el reto y cada año le ponemos uno diferente que se va superando. Entonces habrá que ver cuál tenemos el año que viene. Así que si Fernando Munarriz no se cansa, ¿Manel tampoco? Bueno, aunque se canse Fernando Munarriz él puede no cansarse, no tiene por qué ir de la mano que si yo sigo él sigue y al revés. Al final, bueno, no somos muchos en el Waterpolo Navarra y yo creo que todos tenemos la misma idea y creemos que está haciendo una aportación muy importante a lo que es el Waterpolo porque luego cuando llegan los campeonatos de verano de juveniles, cadetes, también suele acompañarles y eso a los que vienen de abajo pues también lo valoran mucho. Pues Fernando Munarriz, queríamos repasar contigo esta temporada histórica del Club Waterpolo Navarra con esa primera clasificación para el playoff de lucha por el título, la tercera participación también en Copa del Rey y suerte con el curre lo que toca ahora que también es casi más importante si cabe, ¿no? Bueno, cada uno tiene su importancia, a mí me parece más importante el otro pero sí, el de ahora es complicado. Hombre, planificar la temporada que viene es complicadísimo, pero bueno, saldrá bien seguro. Esperemos. Pues Fernando, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Tipo de Descuento. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ya nos despedimos. Ya va siendo hora, recordamos el viernes 9 y media de Porte Base con muchos y muy buenos temas, hay que tomar nota y regresamos el lunes a las 9 y media con más tiempo de Descuento. No, no hay fiesta. No. Ah, fiestas es el miércoles. Eso es. Ah, vale, vale. Para algunos, eh. Estamos intentando aquí... Para algunos. Yo aquí voy a estar, eh. Por eso. En fin, que lo que estoy aquí si te toca, que ya sé que te tocaba un puente. Nos vamos, señores. Hasta lo dicho, el lunes que viene aquí en Tipo de Descuento. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!